Gente de TopGamers, episodio 12, con el profesor, no vuela, se llama este capítulo, así que... Este tipo de juegos, definitivamente, me sirvieron dos personas, lo puedes jugar por Steam, lo puedes jugar gratis, por Xbox, ahorita, si tienes el Xbox Game Pass, lo puedes jugar gratis. Así que... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser! Oye, ¿qué te pasa? ¡Oh! ¡Viva, viva! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Ay, ay! ¡No, voy a ver! ¡No, no! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! y sabía pizza y si pude haber hecho agua ¿por qué les pasa? hasta que justo en ese momento ¿qué le pasa? ¿para qué le pasa? ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Ya está ¡Au! Ahora sí ¡Oh! 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 Acaba de salir algo creo No digo ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Oh y 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